¿Cómo se defiende su postura? ¿Por qué se hace lo mismo y por qué ha surgido un grupo de ecologistas o defensores de la fiesta? Acabar con inversiones y con la televisión o con el radio, con la publicidad, con el de la cerveza, con el del refresco, con el de las papas, con el de las gentes de los restaurantes de afuera. Entonces, esto es lo que le repito, si lo leen detenidamente, lo ve, se da cuenta, digo, que es un toro, por eso dice, el toro en la economía de México, ¿verdad? Es decir, un cualquier toro de lo que usted se come, un pollo o lo que coma, jamás genera lo que genera esto, ¿verdad? Lo que pasa es que no se dan cuenta la gente, la gran mayoría, si creen que como un toro de leche o de carne lo llevan a la plaza. Es lo mismo, no. Este tiene un proceso, tiene una edad, tiene los toros que ustedes nos comemos, no llegan a un año, año y medio máximo. Esto tiene cuatro años para que sea adulto, ¿verdad? Para que tenga una novia hace de tres años, una cuarentena hace de cuatro años. La cantidad de dinero invertido en la comida de cada ganadería tiene quinientos, seiscientos, ochocientos cabezas y tiene que comer todos los días, todos los días, ¿verdad? Imagínese si lo repartimos dentro, eso es dinero dentro, el de las papitas, la cerveza, la gente, las caballerizas y demás, estaría súper. Pero ¿por qué no se dedica mejor a otra cosa más, que sea más trascendental, que ayude al país, a León, ya si quiere no se vaya más, a León, nomás que tiene un millón y medio de personas. Nos ocupamos de eso, hermano. No, el agua, la marihuana que se siembra en tantos ranchos, digo, esos trascendentales que perjudican a los niños que los desean a fumar, a que tomen esa agua que está contaminada, eso sí es un perjuicio. Esto no, esto es un espectáculo que genera, aparte de dinero, arte, ¿verdad? Porque hay pintores, hay escultores, en fin, hay una serie de gente que se desprenden de ahí, escritores. No, que se inspiren, que se inspiren en un hecho, no quiere decir que eso sea arte, claro que no, soy historiadora del arte y déjenme decirle con todo respeto que no, un artista plástico se puede inspirar hasta en el mismo efecto de luz y sombra que hay en esa sombrilla, que genera la sombrilla y el reflector. Se han inspirado muchísimos cineastas, pintores, músicos, hay una gran ópera y demás, eso no quiere decir que sea arte como tal, el arte crea, el arte deja cosas significativas y sentimientos en la gente, positivos, el arte como tal es crear. Yo no es arte, la pintura, ni los escultores, ni los poetas. Hay siete bellas, siete bellas artes reconocidas, nada más, y el taurinismo o el idea de toros no está incluida en ellos, puede ser fuente de inspiración para, pero no es un arte, definitivamente no lo es. Sí, entiendo tu argumento, ya nada más para cerrar, para un poco, en breve, hacia dónde va tanto esta disputa y en general la práctica de los toros. Usted, don Manuel, ve que vaya a prosperar este tipo de iniciativas y si es así, ¿dónde ve la industria de los toros, como usted la llama en el corto o mediano plazo? No, no, definitivamente no, digo, esto es como la religión, siempre perseguida, pero jamás combatida. Hay tres cosas en este país que dice que no usted parece de acuerdo, ni en religión, ni en política, ni en toros, y eso hace 300 años que hay eso. Es decir, no, por un grupo de gente inquieta, ¿verdad? Es decir, va a acabar con una industria y con un gusto de la gente. A mí no me preocupa para nada. Yo vine nada más porque a lo mejor nos enriquecemos, ¿verdad? Es decir, lo que me da aquí la señorita y lo que yo les pongo, a lo mejor sirve de algo para ese lado. Pero yo creo que, pues yo no encuentro ningún argumento más que el dolor, el dolor y el dolor y el dolor y el dolor. Lo que tiene, ¿verdad? Es decir, tienen a la basura, no sirve nada lo que se ha dicho de lo que representa lo que es la industria, vamos a llamarle de la ganadería. Una, y luego el perjuicio a nivel nacional a quien le quita. Esta es agresión porque le van a quitar su trabajo, le van a quedar sin nada. ¿Verdad? En lugar que se preocupen de cosas tan trascendentales que hay en este país, vayan a un zoológico toda la mañana para que vean a León ahí todo triste, echado, que tiene cinco años de estar ahí. No puede ser, ¿verdad? Muchas cosas. A mí realmente sí no me preocupa. Ahora, yo creo, yo les sugiero que para que ojalá que progrese su iniciativa, pues que cojan un papelito y que se vayan el próximo, el pasado mañana y a cada uno que le diga, oye, no vayas a los toros por esto, por esto, se vayan a la Plaza México igual y tal. Que hagan un proselitismo directamente con él y si ellos toman la decisión de no ir en el momento que no hay aficionados, pues no hay toros porque no hay quien vaya, no hay quien pague. ¿Verdad? Empiecen por quitarle a los aficionados de ese gusto y ese gusto va a generar que las plazas estén vacías. Cuando estén vacías hay que comerse los toros, ¿verdad? Ya se acabó el señor de la imprenta, el pintor, todo el mundo, se acabó. Que van con los caballos que los metan al rastro, se van a trabajar toda la gente, ¿verdad? Pero si el aficionado paga su boleto para ir, pues ¿cuándo va a acabar? Nunca. Entonces que empiecen, en lugar de, yo les sugiero que hagan un folleto, un razonamiento de por qué no, que se lo den a todos los aficionados pasado mañana, se vayan a la Plaza México, que son 40 mil personas que entran, ahí ya acabó toda la decisión y dentro de dos o tres corridas ya no van a los toros, entonces se acaba. ¿Y ahora qué hacemos con los toros? Ahora los toreros a dónde, ya no tienen trabajo. Pero si hay el dinero para que se haga el espectáculo y va la gente ahí, pues ¿cuándo va a acabar con él? Pues nunca. Nunca. Ahora, nunca así directamente para poderlo evitar. Ahora, cuando se van a razonar en la economía de lo que representa, es un impacto nacional. Habla con los restauranteros, con los hoteleros, con los aviones, con toda la gente que genera todo esto, ¿verdad? Es decir, vienen aviones completos de España para ver una corrida de toros, que vienen 400, 500, 2, 3 aviones, los hoteles están llenos, no les importa, vayan a Aguascalientes, la ciudad que tiene más corrida de toros anualmente, están los hoteles, que la ganadería, la mejor exposición como feria es la de León, Guanajuato. Ahí hay una exposición, pero no es tan importante. Pero ¿qué van a ir? A los puros toros. Y que vayan más tarde, en julio, igual que los convenzan de que no vayan a los toros, y en ese momento quiebran las empresas, ya no los compran los toros, y no los comemos. Si ya se acabó, empiecen al revés. Si yo ni modo que yo voy a meterme, con lo que estamos platicando, voy a meter el cuchillo solo, yo soy ganadero, y yo voy a matar mis toros, o yo ya no voy a mandarlos, me los voy a comer. No. Si a mí el señor está pagando por entrar a ver mis toros, pues díganle al que no vaya. Para no ir, entonces en ese momento se acaban los toros. ¿Tú dónde ves tanto esta disputa, Erika, como el tema de si prospera o no? ¿Ves corridas de toros en tres, cinco años en Guanajuato? Mira, yo no sé si pueda prosperar o no pueda prosperar la abolición como tal, en su totalidad. Estamos esperanzados a que sí. Tenemos mucha fe en la gente, efectivamente, en esa gente que se va acercando, que se va informando, la gente que nos ha recibido volantes, que se ha ido sumando a manifestaciones, que por medio de redes nos muestra su solidaridad, por todas esas fotos que estamos viendo de plazas que cada vez están menos llenas, efectivamente. Sabemos que con voluntad política, sabemos que con voluntad pueden prosperar, pueden prosperar ese proyecto de abolición antitaurina, lo que nos llevaría a un campo abierto sobre maltrato animal y legislar sobre él. No tenemos ninguna intención en perjudicar a nadie, sabemos que como toda empresa, efectivamente pueden tener sus bajas, igual le pasa a las refresqueras, a las cerveceras. Todo el que entra en un negocio sabe que es un albur, se mantiene hasta que es redituable y el día que se termina, pues hay que buscar opciones, efectivamente, si estás preocupado por toda la gente que depende de ti, hay que buscar las opciones y exigirle al gobierno que te dé apoyo y que te dé esas opciones. Si te han venido apoyando para realizar corridas, pues que también te apoyen para ver de qué manera puedes salir adelante de la mala racha económica que te pueda traer esta decisión de abolir o no abolir las corridas de toros. Nosotros queremos que pase, estamos luchando, informando a la gente, efectivamente desde donde tiene que ser, desde el aficionado, porque no queremos ni agredir ni ser agredidos. Pasamos nuestro mensaje y esperamos que sea bien recibido por la gente, no queremos más toros, queremos que se siga corriendo la voz de toros y toreros. Pues con eso concluimos, esperamos que para quienes nos ven a través de periódico.m tengan más argumentos para decidir el día que les toque platicar de esto, porque es un tema que siempre sale en las pláticas dominicales o de sobremesa, y bueno, que tengan simplemente eso, ideas y argumentos para formar sus propias opiniones. Muchas gracias a Erika Alcocer, vocera de Sí, Esperanza Animal en Guanajuato, a favor de, bueno, junto con el grupo de antitorinos, con esas iniciativas para prohibir las corridas de toros en Guanajuato, y a don Manuel Ortega, ganadero de aquí de Guanajuato. Muchas gracias, don Manuel. Gracias. Gracias por invitarlo. Gracias a ustedes. Gracias.